Estamos aquí acudiendo con vecinos de la colonia Narvarte para manifestar su oposición al paradero provisional que se va a construir por las obras civiles de la línea 3 del Metrobús. La afectación a los vecinos es grande, que la afectación es cuantiosa, pero sobre todo que no hay un estudio de impacto vial o ambiental que evalúe la viabilidad de establecer el paradero en ese pequeño trazo de diagonal de San Antonio. El problema tan grande que tenemos ahorita es que nunca se hizo un consenso ciudadano, nunca se avisó que de estas obras, nunca se planificaron conjuntas de comités ni jefes de manzana, simplemente no se avisó, simplemente llegaron en la madrugada y lo hicieron. Ellos dicen que tienen un estudio de impacto, pero realmente no lo hemos visto, no sabemos cuándo lo hicieron, no tuvimos un aviso pegado afuera de los edificios, venimos a hacer mediciones, nada, no sabemos nada. A raíz de eso nos dimos a la tarea a todos los vecinos de buscar las soluciones. No tomaron en cuenta nada de lo que deberían de haber tomado para esta situación. Tristemente vemos nuevamente que el gobierno del Distrito Federal nos quiere imponer sus ocurrencias. Ahora nos tocó a nosotros los vecinos de la colonia Narvarte. En Narvarte no vamos a permitir que las ocurrencias del gobierno del Distrito Federal nos afecten. Bueno, finalmente y de acuerdo a las demandas de los vecinos, como veremos, un punto de acuerdo solicitando, uno, una consulta ciudadana en este perímetro, que es el perímetro afectado por esta vuelta inglesa para la línea 3 del Metrobús en Entiopía. Dos, solicitaremos el estudio de impacto vial y ambiental para revisar la evaluación que se hizo particularmente para la obra civil en esta zona. Tres, vamos a solicitar a la Secretaría de Transportes y Vialidad y a la Secretaría de Obras Información sobre el paradero para los microbuses que partirán de aquí de Etiopía hacia Ciudad Universitaria, como habitualmente lo venían haciendo, o a Metro Universidad. Cuatro, estaremos solicitando la suspensión provisional de la obra, en tanto no se resuelva estas demandas de los vecinos o por lo menos no se les dé solución a muchos de los conflictos que suceden en este perímetro, como lo es la insalubridad, como lo es el ambulantaje, como lo es la carencia de estacionamientos y, por supuesto, también la seguridad. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org